Hola que tal amigos de MGR, les saluda a los amigos Jorge, aquí haciéndoles una actualización miren de la negra, le pusimos unos rines de 2000, una ram 2016 creo fue el señor que ya las compre, me salieron en 400 dólares, con llantas, todavía se ven las llantas que están, todavía aguantan, les voy a dar carrillo todavía, las voy a usar un rato, muy probablemente lo que queda del año, dependiendo con las cargas que le eche, dependiendo cuantas millas más le metamos, pero ya quiero empezar este a echar a jalar esta troca amigos, la tengo la tengo muy abandonada, pero ahí están ya sus llantas, ya instalándole acá las puertas que no vean, no van a ver para adentro porque traigo un desmadre ahí adentro, la tengo toda desarmada todavía, pero miren ya las puertas ya no están caídas, necesita ajustes, pero ahí va miren, adentro todavía me falta poner el pedal del freno de estacionamiento y pues armar aquí, alambres que traigo sueltos y cositas aquí, pero ahí va amigos, ahí va la negras, pero ya el mes que entra ya ande totalmente en función, pero ahorita amigos andamos trabajando en este, este carrito, 2014 Ford Focus, este carro se lo compré a mi hija, su primer carro, para que ella pues vaya a la escuela y a su trabajo y pues todo eso, para que vayan aprendiendo pues los muchachos a trabajar, un carrito económico, estos carros son económicos, los encuentro uno pues accesibles, precios accesibles, este viene siendo Reveal from Salvage, re título salvaje que muchos dicen que muchos no les gustan, jala muy bien el carro, corre muy bien en carretera y todo, y pues lo que traía era este golpe de enfrente, este ya se le, se le pusieron las partes, el mismo señor que, que yo se lo compré, él fue el que le, que le hizo el, el trabajo, le cambió el soporte del radiador y no sé si cambiará los radiadores, parece que son los radiadores originales, pero pues obviamente trae un golpecito ahí en la puerta, trae un golpe ahí en la puerta esa, trae otro talloncito acá leve en esta puerta, cositas leves, otro, otro golpe acá en esta puerta, ese yo creo es el, el golpe más grandecito que trae, pero en sí, motor, transmisión, corre bien, corre bien, más que el otro día estaba un poquito, siendo un poquito de, de calor y dije voy a revisar el aire acondicionado y no, no funcionó el aire acondicionado amigo, sí, pues bueno le hablé a mi amigo Darwin Rodríguez, o sea hasta, hasta Pensilvania, Allentón Pensilvania, le mando un saludo a mi amigo Darwin Rodríguez, y pues le dije que había revisado este, el, ya había revisado que tuviera gas, está cargado el gas, revisé los fusibles, y pues no, no funciona, no prende el, no está prendiendo el compresor, y pues obviamente no avienta aire helado, ahorita aquí con nosotros no está tan caliente, ahorita estamos a unos 50 grados Fahrenheit, está un poco fresco, pero en sí, ya el mes que entra se empieza a poner calientito, no se diga en junio y en julio, hace calor aquí en Colorado, entonces, pues tengo que arreglarle el, el aire acondicionado, pues, para que mi niña pues ande, pues ande a gusto obviamente en, en su carrito, este es el primer carro de ella, ahorita lo que quiero arreglar es el aire acondicionado, es lo que estamos revisando, ya había chequeado por, por presión y no funciona, revise fusibles, tampoco, todo está bien, todo está bien, menos el compresor no está prendiendo, andamos buscando la conexión, parece que está ahí, parece que ya la vi, y a ver, a ver, a ver, a ver, no voy a tener que hablar a mi amigo Darwin, que me diga dónde está, él es especialista en estos carros, ahí cuando ustedes se les, tengan un problema, ahí cuando ustedes tengan un problemita en este tipo de carros, Ford Focus, Subaru, mi amigo Darwin Rodríguez, ahí les, les echa la mano ahí en el canal, ahí voy a poner toda la información y vamos a hacerle un tag aquí en, en el video, en este video ahí a DR Auto, DR Auto, Darwin Rodríguez, allá de Allenton, Pensilvania, amigos, este, muy bueno mi amigo Darwin para trabajar en todos estos carritos, él se las sabe de todo a todas, por lo pronto nosotros nos estamos encontrando este cable, me imagino que aquí iba a estar, dejen levantar más el carro, bueno amigos, y aquí observando, haciendo una, una inspección, pues aquí al, al compresor, haciendo una inspección, algo cayó ahí, un clipecito, bueno, haciéndole aquí la inspección, si se fijan en esta parte de aquí le falta un remache al, al clutch del compresor, aquí le falta un remache, todos estos lo tienen, no sé si le puede afectar en eso, todavía no caló el compresor, a ver si, a ver si está funcionando el clutch, ahorita lo vamos a calar con el Power Pro, pero muy probable este clutch, ya se chingó, muy probablemente es el clutch, muy probable podamos cambiar esta pieza de aquí solamente, y pues si le vamos a poder cambiar de aquí, pues va a estar fácil, pero ahorita vamos a, a tratar este de, de calar el, el compresor este, a ver si, pues a ver si funciona, bueno amigos, ahorita vamos a usar el, el este, el Power Pro, estos a mi me gusta usarlos mucho, porque son muy buenos para encontrar corrientes, encontrar cortos, miren por ejemplo ahí les dice que es positivo, si ustedes tocan cualquier otra superficie, por ejemplo, una tierra, les va, les va a avisar el, el Power Pro, que, que ahí es este, que es tierra, pues corriente negativa, y aquí abajito, ahorita estoy usando, unos, unas pinzas de estas, ahorita les voy a enseñar el otro extremo, pues estas también, son muy buenas, miren la conecte de arriba en el compresor, vamos a conectarla aquí, la conecte en el verde, pero dice que, que esto es, que es negativo, miren ahí la tengo conectada, la conecte al alambre verde, pensando que, pues es el que puede ser el de la, el de la corriente, pero aparentemente no, vamos a conectarla en el otro, en el, en el café, a ver si ese, es la corriente, es que está medio, medio complicado aquí amigos, para, a ver, ahí está, ahora sí, ahí la conectamos en el café, vamos a, a probarla ahora, vamos a ver que dice el Power Pro, no dice nada, quiere decir que ahí, muy probable, le podamos meter corriente, a ver si se activa el, el clutch, como pueden ver amigos, el clutch, se está activando ahí en el compresor, lo que quiere decir que, pues muy probable, no está llegando corriente, vamos a, vamos a ponerle corriente, tal vez pueda ser el, el, el este, el, el switch del, para prender el aire acondicionado, también estaba viendo en, hay videos en YouTube, que también tiende a fallar, pero vamos a, miren una vez más, vamos a meterle corriente con el Power Pro, ahí está funcionando, está funcionando bien el clutch, ahora vamos a ver por qué no prende, ahora estoy pensando amigos, que podamos tener un problema, pero ahorita lo voy a escanear, podemos, está teniendo un problema con el sensor de presión del aire acondicionado, estos tienden a, a fallar también, o podemos tener un problema, con los abanicos, si no prenden los abanicos, y no sirve ese bien, si no vayan a prender los abanicos, vamos a tener un problema, o que tenga simplemente un problema también, encontramos un montón de códigos, pero, pues códigos, muchos códigos antiguos no estaban, no estaban borrados, ahorita lo estamos borrando, no traemos luces en el tablero, no tenemos luces en el tablero, no tenemos luces en el tablero, bueno, pues ya limpiamos todos los códigos, pues quiere decir que vamos a tener que este, pues buscarle por otro, por otro lado, vamos a volverlos a revisar, pero, ya no creo que, que aparezcan, bueno, me quiero quitar de, de una duda, me había dicho mi amigo Darwin, que, pues muchas veces cuando chocan los, los carros, o, les van a hacer algo, muchas veces les, les drenan, en los talleres, les drenan el, el aire acondicionado al frión, este marcaba, que trae presión amigos, pero, es aire, es aire solamente, solamente aire, quiere decir que, lo habían llenado con, con aire previamente, entonces el sistema, pues como quien dice, me, me, me la jugó, este, no tiene frión, tenía aire solamente, compresor está en buen estado, ahora lo que necesitamos hacer, es este, se recomienda usar, yo no tengo la máquina, el vacuum pump, y, y ponerle este, ponerle vacuum, muy probablemente, lo que voy a hacer, le voy a poner un botecito, a ver si, a ver si no tiene fugas, pero yo creo que no, no hay, no va a haber fugas, simplemente era, que está descargado el sistema, dice que salieron dos códigos, voltaje de la batería, el voltaje de la batería, y este, está todo, 0284, perdió comunicación, con, el air shutter module, no sé exactamente, qué será eso, pero, luego lo buscaré, esto es por la batería, está en mal estado, va a necesitar poner una, batería nueva, pero, lo demás, todo, aparentemente, está bien, bueno, ya trajimos un bote de, de frío, vamos a, empezar a, cargar el sistema, vamos a ver si prende, ahí está, ahí prendió, ahí se escuchó, dónde prendió, era todo lo que tenía amigos, solamente le faltaba, el, el refrigerante, tenía aire, me hizo tonto pues, ahora sí amigos, ya jaló el aire acondicionado, ahora sí, ahora sí funcionó bien, ahora sí funcionó bien, ahí está, bueno amigos, pues ahí, ahí quedó el, el aire acondicionado, no estaba haciendo tontos, que tenía, aire, ya me había dicho mi amigo Darwin, Darwin este, Rodríguez, Jorge revísale, que no va a tener, muchas veces le echan aire, y, pues bueno, dije voy a revisar eso, porque pues el compresor, estaba funcionando y todo, y pues sí, era solamente aire, le pusimos un bote de frío, y a jalar, entonces, pues bueno, muy bien ahí, duramos ahí un ratito, no mucho, hay una, ahorita ahí buscándole, no, no fue realmente tanto tiempo, que le pusimos, pero, bueno, ya lo bueno que el aire acondicionado, está funcionando, yo creo que ya nos vamos a concentrar ahí, en hacerle un cambio de aceite, y concentrarnos en, en enderezado y pintura, muy probable, esté trabajando todo, en enderezado y pintura, pues muy probable, le voy a terminar, ya que vamos a estar trabajando, en el carrito, voy a estar trabajando, en esta, al mismo tiempo también, arreglándole aquí, los, los detalles que trae aquí, entonces vamos a estar, a tratar de, de trabajar en los dos carros, a la vez, bueno amigos, la negra también hay, ya, ya me dan ansias, que no la, que no la saco, ya le pusimos los rines, se ve, se ve chida, me gusta como se mira, la troquita esta, la negra con esos, rines y llantas, de una, 2016 RAM, me gustó, me gustaron mucho, usamos, estos tipos de, de birlos, son los que llevan el, el dado especial, así para, pues para no tener que usar, este tipo de, de tuercas feas, usamos este tipo de birlos, pero, va a venir otro video, vamos a ponerle, esta troca, le vamos a poner, ya tengo todo, tengo masas, tengo balatas, tengo discos, para las cuatro real, le vamos a poner, los frenos nuevos, en todas las, cuatro esquinas, de esta troca, por ahí suena algo, el amortiguador, parece que es el que, está sonando, afirmativo amigos, por eso, a veces se escuchan, miren, ruiditos, cuando menos piensa, uno es cualquier cosa, quien, el amortiguador, de la troca, está haciendo ruido, lo vamos a tener que, que cambiar, estos son los, rines y llantas, que traía la, la troca, como pueden ver, pues ya, estaban, jodidas, ya las llantas, pues no servían, eran, eran basura, completamente, pero ya vamos a traer, llantitas ahí, queda del, del año, más o menos, vamos a darle a ver, una, una chinga, la troquita esa, seguirle, cargando, con la de ganso, a mover madera, pues en lo que trabajo, pues, y, pues bueno amigos, yo creo que por lo pronto, es todo, yo me despido, su amigo, Jorge de MGR Diesel, MGR Maquinaria, no les dice adiós, sino hasta luego, que pasen muy buenos días, muy buenas tardes, y muy buenas noches, en cualquier parte del mundo, donde nos miren, gracias, y hasta la próxima. Gracias.